Bueno, hablamos de fútbol, abrimos la página Deportivo con Marcelo Lewandowski para contarles a ustedes acerca del empate electrizante de Rosario Central. El que lo vio como un espectador, sin la parcialidad o sin ser de la justicia de Rosario Central, habrá disfrutado enormemente del partido, disfrutado enormemente del partido.